Vamos amigos, vamos enviando de los temas grandes de invasores de Nuevo León ¡Los enviamos! Y esto suena más o menos, más o menos así ¡Oy no más! ¡Nos le hagas a la total economía campus marín! ¡Y lo estás entonizando totalmente! ¡Vamos! Recoge los mil pedazos de mi cariño ¡Y pégalos si es posible! ¡Lo quiero ver! Recuerda que lo tuviste bonito entero ¡Y lo ha dejado en cachitos tu próceres! Tú quieres que yo te quiera Pero no puedo De nada podrá servirte pedir perdón ¡Y tú me has dejado roto sin sentimiento ¡Y tú me has dejado! ¡Y tú me has dejado roto sin sentimiento! Que si ahora sufrido he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos Y mi vida terminó Y ya mi llanto se acabó Mis pobres labios se secaron también Y aquel recuerdo de tu dulce querer La silla se oscureció No me culpes por favor Que si ahora sufres lo he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos Y mi vida terminó